En la cancha número 4 de PASCO se está jugando la final del abierto de Doha en la categoría B. Abril a Fitchman sacando 4-2 en el primer set, enfrentando a Cristina Gripo Sotelo. Se le va largo al revés a Cristina. Gabi muy firme en el arranque del primer set, errando poco, moviéndola a Gripo. Buenísima la defensa de Gripo Sotelo. Baja la bola, muy difícil de golear para Fitchman. Buenísima la evolución profunda de Cristina. Salva dos chances, es 40-30. Trebancha al revés para Dilo Fitchman. No puede confirmar el quiebre, es 40 iguales. Game muy importante para definir este primer parcial. Se queda corta con su revés. Gaby de Gripo. No pasa la red y Gaby tiene una nueva ventaja. Se pega con el marco Gripo Sotelo. Gaby logra un game muy importante. Se pone 5-2 arriba en el primero. Gripo Sotelo que busca sobrevivir. Se pregúntate a escapacillos. Lo pregúntate. Se pone un 2016. Se pone mal, y Soto, lo pregúntate. Buenísimo, lo de Gaby Paciente, no se desesperó Termina definiendo con mucha clase Bien, presionado, buen approach Sorprendido que va a ir atacando sobre el drive De Cristina 15-30 Apura a Grifo Sotelo Falla en la pelota Que no debía Y el doble set point para Fitchman Bueno, la profundidad de Cristina 30-40 Se vuelve a quedar corta Gaby Esta vez con el revés Termina fallando y no logra aprovechar sus chances Desde el paso Informos aquí el SUV Para el circuito TENIS La casilla De 한다 No 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 Acía No No